Buenas tardes a todos, compañeras, compañeros diputados, quienes nos acompañan el día de hoy en esta sesión. Bueno, finalmente, aclarar que lo que busca la iniciativa presentada, bueno, más bien el punto de exhorto presentado, que tampoco es una iniciativa, pero que, bueno, se le da el trámite de si va a pasar una comisión, que es lo que estábamos viendo hace un momento, y es lo que se aprobaría en este momento si se pasaría a comisiones. Lo que busca realmente, pues es dar cumplimiento a un transitorio prácticamente de la ley, que es que se hagan estas reformas reglamentarias en los municipios que no lo han hecho. Evidentemente, cada municipio tendrá sus particularidades y tropicalizará de acuerdo a sus necesidades, pues sus disposiciones normativas, reglamentarias al respecto. Y en ese sentido, obviamente, tendrá que observar también los lineamientos que establece la propia ley estatal. Entonces, yo creo que este exhorto debió haber sido de obvio y urgente resolución, sin embargo, pues las cosas no están pasando últimamente de obvio y urgente resolución, sino se tienen que pasar a comisiones, y espero que se les dé la celeridad suficiente a este punto de acuerdo también en comisiones, para que logre, pues ya aprobarse, que se exhorte a estos municipios que no han hecho nada al respecto, y que sí puedan, entonces, abocarse al estudio de las disposiciones reglamentarias, toda vez que es una necesidad imperante en estos municipios, y que quienes hemos caminado en calle sabemos que los animales ahora sí que han estado en descuido total por parte de quienes lo tienen, que muchas veces, en el caso de los perritos, son realmente utilizados, pues como una medida de protección y no de cuidado en relación a ellos. Entonces, dejo ahí mis comentarios y agradecer la invitación que realiza la diputada Maritza para poder acompañarla en esta iniciativa. Desde luego, comparto su preocupación de que en estos municipios, pues no se hagan las reformas reglamentarias correspondientes. Gracias.